A ti, que eres nuestro firme consuelo, apoyo incondicional que guías nuestro camino. Acompañas nuestros triunfos, eres la fuerza que nos impulsa a soñar. Mujer íntegra, sabia, maestra. Inspiras con tus valores, haces feliz a los demás y sabes cómo amar. En la multitud de tus honores, has sido escogida para iluminarnos. Eres la bendición que la vida nos regaló. Un tesoro eterno que Dios creó. Feliz mes de las madres. Fundación María Luisa.org